Un, dos, tres, ah Y esto especialmente Pa' mi pana Anthony Opero, papá De Miguel Ascora Especialmente Pa' el grupo con más swing de México, papá The Hunter Y The Hunter es El grupo que será Y seguirá siendo su pesadilla, papá Y esto es pa' que lo goce De Vanatoni Con mucho swing, papá Y esto exclusivo Para la gente The Hunter, papá Mi para full Arrollando con to No es gente lo que va a quedar The Hunter El grupo más pesado de la historia, papá Si no preguntaré Amaste el panda, papá Que él sí sabe de eso Se armó el guidero Y esto es pa' que se lo goce Todo lo integrante de Hunter, papá De parte de Miguel Ascora Que suicidio No es gente lo que va a quedar Si no para despedida de Portugal Escißt Si no para das El grupo más pesado No es gente lo que va a quedar Gracias.